Ven, ven, esta es mi llamada Ven, ven, vuelve padre a casa Ven, ven, estoy enamorada de ti Mi sangre toda grita que sí Mi piel ya me avisó que eres tú El gran amor que quiero vivir Si tú me enamoraras de mí Del modo que te quiero yo a ti A Dios le gritaría que sí Que soy completamente feliz Cree en mi amor eterno Cree y verás que es verdad Cree en mi juramento Que algún día nos volveremos a encontrar Yo sé todo de ti De tu modo de ser Tu manera de amar ¿Qué prefieres hacer? ¿Hasta dónde hay que ir? Para hacerte temblar Esa forma especial Que te hace perder Yo sé todo de ti Yo sé todo de ti Cuando en la calle Todo sigue tan gris Y el paraguas no cubre Mi tristeza por ti Cuando vuelvas y vuelves Yo te iré a recibir Y sabrás que en la espera Te he extrañado a morir Ay, qué distinto sería Si estuvieras aquí Si al doblar una esquina Te escuchara reír Si cerrando mis ojos Al volverlos a abrir Con los brazos abiertos Yo te viera llegar No, 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 no No, no, no ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.